1. En México seguiremos reservando nuestros combustibles fósiles y solo extraeremos petróleo y gas para nuestro consumo interno. Hemos destinado presupuesto a la exploración de nuevos yacimientos y durante el tiempo que llevamos en el gobierno es más lo que hemos descubierto en volumen de petróleo que lo que hemos extraído. Cuando termine mi administración, habremos incrementado las reservas probadas en 300 millones de barriles de petróleo crudo. Sin embargo, nos comprometemos a no extraer más de 2 millones de barriles diarios, lo cual significa que al finalizar mi mandato, no exportaremos petróleo crudo como se ha realizado en los últimos 40 años y toda la producción petrolera se destinará al mercado interno. Además, invertiremos en la construcción de una nueva refinería y estamos modernizando para aumentar la eficiencia energética en las 6 refinerías que se tienen en operación para producir gasolinas, diésel y otros derivados de petróleo y elaborar combustibles con estricto apego a las normas ecológicas establecidas. Estamos invirtiendo 38 mil millones de pesos para la rehabilitación de las 6 refinerías. 2. En materia eléctrica, durante mi administración vamos a cambiar turbinas en 14 grandes hidroeléctricas que tienen hasta 50 años de antigüedad. Es un plan cuya inversión asciende a 10 mil millones de dólares. Y el financiamiento estará a cargo de las empresas fabricantes y de los bancos de Estados Unidos, Francia, Corea, Alemania, que otorguen los créditos a la Comisión Federal de Electricidad. También como parte de la transición energética, la Comisión Federal de Electricidad iniciará la construcción de un parque de generación eléctrica a través de paneles solares en Puerto Peñasco, Sonora. 3. Tenemos en marcha el más importante programa de reforestación del mundo. 4. La inversión para este programa asciende a 1.300 millones de dólares anuales. 4. México se ha sumado al compromiso global de metán para reducir colectivamente las emisiones mundiales de gas metano en el corto plazo y somos el primer país del mundo que reglamentó las emisiones de metán en toda la cadena de valor del sector hidrocarburos. 5. Agrego que desde que llegamos al gobierno, que se oiga bien y que se oiga lejos. Desde que llegamos al gobierno no hemos otorgado ni una sola concesión para la explotación de la minería tóxica. Tampoco se permite la explotación en el subsuelo por medio del fracking. Estamos limitando el uso de agroquímicos y está prohibida la importación y siembra de maíz transgénico. Señor presidente Biden, como se lo externamos al señor Kerry, cuente usted con nosotros en el trascendente y responsable propósito de evitar que el calentamiento global rebase el 1.5 grados centígrados. Es un compromiso que hacemos en nombre del pueblo y del gobierno de México, por el bien del planeta y de la humanidad. Gracias. 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 Gracias.